Mi nombre es Valentín Acuña, soy jefe de estudios y de la unidad de defensa del emprendedor aquí en Nasech y hoy día vamos a hablar del sistema simplificado de Empresa en un Día. Antes de meternos de lleno en cómo hacer una empresa o cómo hacer esta empresa en un día, tenemos que entender cuál es la lógica detrás de que exista una iniciativa de esta forma. Para constituir una sociedad en el sistema tradicional, antiguamente era bastante engorroso. Uno tenía que, primero, hablar con un abogado para la redacción de una escritura. Dicha escritura tenía que ser una escritura pública firmada de notario con un extracto que tiene que ir en el registro de comercio del conservador de bienes raíces añadido a la publicación de ese mismo extracto en el diario oficial junto con, en paralelo, ir a solicitar un RUT al servicio de impuestos internos. La combinación de todos esos trámites recién te da la creación de una sociedad. Per se, los honorarios, los servicios, salía exageradamente caro, haciendo que antes de este sistema un emprendedor tuviera que por lo menos tener unos 250.000 pesos solamente para la creación y constitución de su empresa. Lo cual, desde ya, es una barrera de entrada. Lo que viene a ser este sistema simplificado es precisamente evitar eso y darle una oportunidad a los emprendedores que no cuentan con ese flujo de caja o no cuentan con esos 250.000 pesos solamente para la constitución poder empezar su emprendimiento y enfocarse en lo que realmente debería quitarle energía que es su emprendimiento y el desarrollo de emprendimiento. Dentro del mismo día, tú tienes registrada tu empresa en el registro electrónico y tienes tu RUT propio de servicio de impuestos internos. Entonces, los trámites que en el sistema tradicional podían llegar a durar hasta 60 días, tú lo tienes aquí reducido en un día. No es una exageración, es real. Puedes tener tu empresa en un día. La primera ventaja obvia del sistema de empresas de un día es tiempo. Tiempo y dinero. Que son ventajas bastante grandes que podrían ser sencillas de resolver desde un puesto de vista profesional, de un abogado, pero no para el emprendedor promedio, no para la microempresa que está recién partiendo. Por otro lado, la desventaja es que al ser rápido también es poco prolijo. Y un profesional podría decir que una sociedad que es creada vía un formulario con cláusulas tipo, no va a tener dentro de sí la esencia o la personalización que requiera un negocio que quiera ser escalable. Y esa es la gran crítica de la mayoría de los abogados en contra de empresas en un día. Pero nosotros vamos a tomar el ejemplo de la ropa. Nosotros compramos ropa todo el tiempo. De diversa talla, puede servir para una u otra cosa. Ropa genérica. Si tú compras una polera en un supermercado, talla S, M o L. Solamente hay tres modelos. Usted va a comprar la polera y te va a servir. De la misma forma que tú puedes hacer tu empresa en un día, te va a servir. Pero si tú quieres hacer otra cosa, por ejemplo, que esa polera sea térmica, que esa polera ajustada a tus medidas concretas, o que esa polera tenga un dibujo de tu serie favorita, no va a tener esas cualidades. Porque no es una polera la medida. Lo que hace empresa en un día no es darte esa ropa ajustada o esa ropa de desastre. Sino que lo que hace empresa en un día es darte la oportunidad de tener una polera y vestirte. Darte los zapatos para poder caminar en el mundo del emprendedor. Otra ventaja relacionada con el aspecto tiempo, no solamente de tiempo en que se demora el proceso en sí, sino que es tiempo presencial del emprendedor. En el sistema tradicional, el emprendedor tendría que utilizar tiempo para reunirse con el abogado, para firmar la escritura, para ir a servicios de impuestos internos y para solicitar papeles o documentos en el dinero oficial. Sin embargo, una empresa en un día puede hacer esto en un rato desde la comunidad de su casa y utilizar ese tiempo valioso buscando su venta, hablando con clientes, haciéndose cargo de su proceso productivo. Entonces, desde el punto de vista del tiempo, no solamente acorta los plazos para tener constituida la sociedad, sino que le permite al emprendedor disponer de ese tiempo para su negocio. Si tú no cuentas con una firma electrónica avanzada, tu firma debe ser autorizada por un notario. Cuesta lo que cuesta autorizar una firma notaria. Es muy recomendable tener una firma electrónica, aunque no es tan necesario. Nosotros siempre lo recomendamos porque es rápido, es seguro, es confiable y es menos engorroso. También respecto del tema tiempo, nosotros solemos, dado que tenemos esta gran ventaja de tiempo, es muy recomendable para los emprendedores que utilicen ese tiempo también en tener las reglas claras del juego. Porque también, dentro de estas críticas de la simplificación del proceso, muchos emprendedores piensan, así como de la guata, que tienen que hacer su empresa ya y vender ya, pero realmente no tienen las reglas claras de cómo va a operar su negocio. ¿Cómo se van a repartir las utilidades? ¿Quién va a ser responsable ante X o Y situación? ¿Quién va a realizar estas operaciones? Entonces, lo que nosotros recomendamos, si es que van a utilizar este sistema simplificado, es tener una reunión el día anterior y tener clarísimos estos puntos. Gobierno corporativo, pacto de accionistas, que tengan el mono claro antes de hacer la empresa. Habiendo sabido todo esto, podemos ya entrar de lleno a constituir nuestra empresa. Vamos a ingresar con nuestra clave única. En caso de no tenerla, crearla es igual de fácil. Con nombre, apellidos y grupo. En este caso, nos vamos a encontrar con un menú, con varios tipos de operaciones. Constituir, modificar, transformar, fusionar, dividir, resolver, rectificar o sanear. Estas operaciones son las típicas que se pueden hacer con cualquier tipo de sociedad. La que a nosotros nos va a importar es la de constituir, porque queremos crear una empresa. En el listado disponible en Empresa en un Día, tenemos la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la conocida SRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, la Sociedad por Acciones, Sociedad Anónima Cerrada y Sociedad Anónima con Garantía Recícola. Las más utilizadas por emprendedores son la SRL, EIRL, SPA y SA, por su facilidad de administración y también por sus ventajas tributarias. Nosotros vamos a armar aquí una Sociedad por Acciones. En el paso 1, dentro de este formulario de Empresa en un Día, tendremos el ingreso de datos de la sociedad. Aquí, literalmente, le estamos dando el nombre a la sociedad. ¿Cómo se va a llamar? Notarán que existe una diferencia entre la razón social y el nombre de fantasía. La razón social es el nombre que tendrá la sociedad como persona jurídica, como patrimonio independiente. El nombre de fantasía puede ser la marca, que son cosas distintas. La razón social es la personalidad jurídica, el nombre de fantasía puede ser la marca que eventualmente se proteja con el propio intelectual o industrial. En el caso de la marca, que no tenga el nombre de lo que vas a hacer. Por ejemplo, si te vas a dedicar a los masajes, tu marca no puede llamarse masajes. Santiago. Eso es irregistrable. Respecto de la razón social, puede ser cualquier nombre mientras termine con SPA. Nosotros vamos a escribir un nombre de fantasía que se llama simplificado SPA. Respecto de la razón social, pueden despreocuparse de que esté tomado por alguna otra persona, dado que, como ya lo conversamos, en el nombre de fantasía o la marca, la eventual marca, es el único nombre que no debe repetirse y que debe ser original. Precisamente porque está relacionado con temas de propiedad industrial. Lo que realmente identifica a una sociedad es su root. Su root es único y repetible, por lo tanto, si está repetido el nombre no cambia absolutamente nada. Después de tener listo el nombre, tenemos el domicilio tributario. Aquí nosotros ponemos General Calderón Número 1201. En la región, no es necesario poner bloqueo, departamento, solamente cuando ya exista. Y en la comuna de Providencia. Está la opción de utilizar este domicilio tributario como domicilio social. ¿Por qué existen estos dos domicilios? El domicilio tributario, para efectos del servicio de impuestos internos, que dentro de este sistema simplificado está unificado en la creación de la sociedad, sirve para que el servicio de impuestos internos pueda enviar notificaciones, fiscalizar, y para llevar a cabo procesos de comunicaciones o solicitar información. El domicilio tributario es única y exclusivamente para comunicaciones o el link con el servicio de impuestos internos. El domicilio de la sociedad, por otro lado, es el domicilio que va a tener la sociedad como persona jurídica. ¿Qué significa esto? En caso de que existan asuntos de responsabilidad civil, llámese pagos, deudas, demandas o alguna situación que incluya comunicarse jurídicamente o enviar algo a esta sociedad, tiene que ser en el domicilio social. Pueden también coincidir, por eso también está la opción dentro de la misma página que utilizar también como domicilio social. Si nosotros lo elegimos, se llena automáticamente. Suele ser bastante común respecto de los domicilios sociales que las personas pongan el lugar donde viven. Después de todo, no todos los comercios hoy en día utilizan un local comercial. Sin embargo, hoy en día en Chile a nivel legislativo no está tan bien tratado eso, sino que incluso han habido problemas respecto al servicio de impuesto interno con el uso de oficinas virtuales. En el caso de que existen multiplicidades de domicilios tributarios y un domicilio social o un domicilio de personalidad jurídica. En ese caso, municipalidades cobran derechos de aseo a todos y cada uno de los clientes de oficinas virtuales. Pero sin estar los clientes físicamente ahí. En ese caso, la Corte Suprema lo que hizo fue revocar ese cobro porque realmente se estaba cobrando servicios que no se estaba prestando al domicilio social, sino que lo estaban haciendo por domicilio tributario. En el caso también de utilizar el propio hogar como domicilio social corre un pequeño riesgo desde un punto de vista de la patente municipal. Si tú realizas actividades comerciales o no realizas actividades comerciales dentro de tu hogar y pones que la dirección de tu empresa es tu casa, es posible que un funcionario municipal fiscalice tu dirección para saber si efectivamente estás teniendo actividad comercial y si tienes actividad comercial en tu casa cobrarte la patente respectiva. Todas las personas sin importar si llevan si llevan negocios virtuales o no pagan patente y si no tienen que pagar la patente por lo menos tienen que tenerla. Una persona puede estar exenta de un pago de patente pero sí tiene que solicitarla. También hay otra figura importante respecto de la gente que pone su domicilio personal y es la patente especial de microempresa familiar que se da en muchos casos de empresas individuales de responsabilidad limitada que es el típico caso de la señora que tiene su kiosco en la propia casa. Tiene algunos requisitos menores de ciertos ciertas personas de la familia no pueden trabajar en el lugar que por lo menos 20% del lugar tiene que estar destinado a la habitación porque también pasa que hay emprendedores que no sé para no pagar otro tipo de patente comercial dejan un lugar establecido y le ponen una cama un cepillo de diente y un colgador con dos poleras y de esa forma hacen pensar al fiscalizador que una persona vive ahí pero realmente lo que ellos tienen es un propietario comercial. No recomendamos eso a todo esto. Siguiendo con otra de las otro de los elementos esenciales de la sociedad que es el objeto social ¿qué es el objeto o giro social? Es la actividad a la que se va a dedicar la sociedad esta persona jurídica ¿cuál va a ser su razón de ser? Nuestra recomendación aquí es que no sea ni tan amplio de la sociedad se dedica a todos los negocios habidos y por haber por todo el mundo porque probablemente un fiscalizador fiscalice todas las actividades económicas habidas y por haber un error bastante común de los emprendedores es declarar dentro de ese objeto una generalidad de cosas y también llevar esa generalidad a una multiplicidad de giros en su información tributaria. Entonces un fiscalizador de servicio impuesto interno mira a la sociedad y dice wow se dedican muchas cosas voy a fiscalizar todo esto para asegurarme que no sea lavado de dinero y cada una de esas actividades va a ser fiscalizada y van a solicitar información y si esa información no está probablemente tenga alguna consecuencia mala como una multa sería un ejemplo más o menos razonable de un objeto de giro social para una persona que digamos vende accesorios relojes precisamente compra evidente por mayor de accesorios o vestimenta o productos así a secas con ese objeto no tendría ningún problema no engañarse que diga objeto o giro social no significa que tenga que ver con los giros declarados ante el servicio de impuesto interno aunque eventualmente dentro de una fiscalización exista una especie de comunicación entre eso no tiene nada que ver que tú pongas tu objeto o giro social de una forma no afecta en lo que tú declares al servicio de impuesto interno y tampoco lo limita en el servicio de impuesto interno tú puedes poner los giros que quieras en el objeto o giro social no en el caso de la IRL que solamente permite un solo giro social la responsabilidad limitada se acaba si es que tú haces alguna otra actividad que te fuera del giro la responsabilidad limitada la hemos escuchado durante todo este rato pero ¿qué significa realmente? si tú adquieres una deuda como persona si yo adquiero Valentín adquiero una deuda personal y no la pago los bancos o quien sea mi acreedor va a poder tirarse contra todo mi patrimonio todas mis cosas por regla la responsabilidad limitada nace para que las personas puedan tener su emprendimiento o crear una personalidad jurídica que arriesgue solamente la empresa en caso de que si no pueden pagar si la empresa le va mal si es que tiene que se quiebra que se yo sea la empresa la que pierda su patrimonio y no la persona protegiendo así limitadamente su responsabilidad en todos los casos que hemos mencionado anteriormente la SRL la SBA la sociedad anónima y la IRL los socios o los constituyentes tienen responsabilidad hasta el monto de su respectivo aporte a la sociedad si yo metí Valentín Acuña un millón de pesos a la sociedad y a la sociedad le da mal ahí me voy a perseguir por un millón de pesos ni un peso más ni un peso menos en el caso de la IRL y volviendo al tema del giro social la IRL solamente permite la existencia de un giro ¿por qué? porque es una sola persona siempre la responsable entonces ¿cómo podría ser esta persona en todos sus negocios o en todas sus actividades solamente responsable hasta el monto de su aporte? no tendría mucho sentido y tampoco sería un poco injusto la empresa individual de responsabilidad limitada funciona de esa forma solamente permite un solo giro y si esta persona la empresa individual realiza actividades fuera de su giro se acaba la responsabilidad limitada porque el derecho o el sistema entiende que esta persona realmente está operando como persona natural no como empresa porque la empresa se dedica a buena cosa dentro de los objetos sociales y esto también es una comodidad que tiene empresa un día es que tiene un listado que podemos ver aquí en el icono a la derecha donde aparece una ampolleta pueden ver ejemplos de giro social y tú puedes elegir el que más se acomode no es que solamente tengamos este listado para elegir y ahí sacaban nuestras opciones si nosotros tenemos otro negocio o estamos pensando en otra cosa tenemos completa libertad de escribir cuál es nuestro objeto de giro social aquí este listado es solamente para facilitar la experiencia del usuario entrando ya al capital de la sociedad que va a ser el patrimonio que tenga esta sociedad nosotros vamos a escribir cuánto vamos a aportar en este caso vamos a simular que la empresa va a partir con un millón de pesos se puede cambiar el tipo de moneda que la única opción es pesos que tenemos y el monto del capital por pagar ¿por qué se hace una diferencia entre el monto del capital y el monto del capital por pagar? porque se entiende que muchas veces el capital no va a estar automáticamente desde el momento del acto constitutivo de la sociedad sino que los socios o quienes constituyen la sociedad van a aportar esa cantidad de dinero a la sociedad y se establece un plazo nosotros vamos a pagar el total que es lo que comúnmente se hace pagar el total en el acto también podemos hacerlo en un plazo establecido aquí en la opción ¿qué pasa si yo pago parcialmente o no pago lo que debería pagar cuando se cumple ese plazo? la sociedad solamente va a tener el patrimonio que sea efectivamente pagado o enterado si yo pongo dentro del acto constitutivo voy a tener un patrimonio de un millón de pesos pero en realidad yo solamente le puse 200 lucas cumplió el plazo el capital de la sociedad son 200 lucas solamente lo efectivamente pagado dentro del monto de capital de aportar a la sociedad existe la concepción de que mientras más se pone dentro del capital de la sociedad mejor le va a ir pero también está esta regla de que tiene que pasar cientos veces de que ese dinero ese capital tiene que estar efectivamente en la sociedad para efectos de fiscalización de parte del servicio de impuestos externos simplemente van a presumir que ese dinero está ahí y en caso de que exista una fiscalización práctica el servicio de impuestos externos presumiendo que ese dinero está ahí va a asumir que no tienen problemas de caja o que podrían pagar perfectamente el IVA o calculando su renta líquida imponible en base a eso para efectos de si es bueno poner más o poner menos depende mucho de la sociedad depende mucho del proyecto que se quiera instaurar y cuál es el tiempo que tienen determinado para hacer que eso crezca o no cuáles son sus expectativas o proyecciones en la sociedad si es una sociedad que no sé se dedica a la venta o al almacén quizá no necesita tanta inyección de dinero al principio y probablemente no necesita un aumento entonces un monto así como medio no sé 700 millones de pesos no tenga ningún problema ahora si es una empresa como e-commerce para vender no sé accesorios que es una inversión de 300.000 pesos inicialmente no sea ningún problema pero más adelante haciéndose más masivo tengan que aumentar su capital porque también hace aumentar su flujo sería recomendable hacer modificaciones y aumentos de capitales cuando eso sea estrictamente necesario recordemos que el capital social es el patrimonio inicial de la sociedad y si esta sociedad está escalando si ya le empieza a ir bien tiene un flujo de caja más o menos razonable y al término del ejercicio ya tenemos una renta líquida imponible bastante grande ¿qué pasaría si esta sociedad fuera demandada y opera también la responsabilidad limitada? vamos a asumir que ese socio realmente aportó 200 lucas a la sociedad siendo que la sociedad está en un edificio en providencia y tiene un balance por 100 millones de pesos no se quedaría así sería probablemente investigado fiscalizado y sancionado por no declarar ese aumento de capital muchas empresas muchas sociedades tienen su capital inicial pero no lo modifican a través del tiempo y en la medida en que van creciendo se van adaptando van encontrando nuevos negocios ese capital inicial realmente no se condice con la realidad económica que tienen entonces en caso de que exista algún problema o se van enfrentando a una fiscalización tributaria lo primero que van a mirar es el capital y cuál es la responsabilidad efectiva de cada uno de los socios otras personas recomiendan tener montos bajos en el capital inicial porque el cálculo de la patente municipal respectiva se hace en relación a un porcentaje del capital social eso efectivamente es así pero la recomendación de nosotros es siempre ser realista con lo que hace o no la sociedad al final si una municipalidad detecta que una empresa del mismo modo que lo hace el servicio impuesto interno paga una patente que es mínima pero realmente tiene un flujo de caja bastante considerable va a fiscalizar y ese tipo de cosas puede ser perfectamente una falsificación de instrumento privado en síntesis ¿qué es realmente el capital social? precisamente el capital de la sociedad aunque suene como un juego de palabras lo importante es que estamos creando una persona jurídica y esta persona jurídica tiene un patrimonio propio y subir o no al capital social no es una cuestión o un ejercicio mental de caja de cuánto voy a tener o de cuánto espero tener sino que lo que nosotros queremos lo que nosotros podemos inyectar primero o cuál queremos que sea el patrimonio de esta sociedad con qué se puede manejar qué es lo que realmente tiene esta sociedad y en ese ejercicio realista nosotros podemos decir ah ya esta sociedad realmente juntando no solamente un aporte en dinero sino que juntando su activo una camioneta una bodega etcétera cuál es realmente el patrimonio de esta sociedad con qué podría responder civilmente no es una decisión de negocios es una decisión operativa organizacional no es necesario conectarse a la cabeza con cuánto va a ser el capital social sino que simplemente tienen que buscar un número que sea cómodo para ustedes para gestionarlo la gracia de la empresa de un día es simplificar el proceso de constitución de la empresa no complicarlo entonces realmente no vale la pena detenerse tanto en cuánto específicamente va a ser el motor propietario social sino que poner un monto realista o un monto cómodo que efectivamente pueda ser observado como el patrimonio de la empresa como estamos constituyendo una sociedad por acciones el patrimonio de esta sociedad o la participación de los socios dentro de esta sociedad se va a dividir en acciones que son unidades de propiedad dentro de una sociedad estas acciones pueden ser nominativas o que eso significa que la acción tiene el valor que dice que tienen cuando se aplica la palabra nominal dentro del lenguaje leguleio es que específicamente tiene el valor que dice que tiene la opción por defecto dentro de este listado es que no tengan valor nominal y que no se imprima en lámigas físicas porque este tipo de opciones o este tipo de personalización es más bien propia de las sociedades anónimas y es más común en sociedades donde hay muchos socios y donde se tranza mucho los derechos sociales si tú estás armando una sociedad por acciones y es un solo emprendedor y realmente no pretendes luego masificarte y tener muchos socios realmente preocuparte sobre las acciones y del valor de las acciones no tendría mucho sentido yo me empezaría a preocupar del tema de las acciones recién cuando ya son más de 20 socios 20 15 incluso 30 30 porque las acciones y el valor de las acciones y el tipo de acciones está pensado realmente para cuando hay diferencias en la administración de la sociedad y de qué voto vale qué y qué tipo de participación tiene un valor distinto de la otra cuando está armando siendo emprendedor una sociedad por acciones con número limitado de socios realmente esto realmente no tiene importancia y puede incluso complejizar el proceso de administración de la empresa porque la opción por defecto de las acciones es serie única es que va a existir específicamente un único tipo de acciones la sociedad se va a dividir solamente en este único tipo de acciones la duración de la sociedad antiguamente digamos la edad media los negocios entre comerciantes tenían una duración limitada por lo tanto a veces se ponían de acuerdo en cuánto iba a durar este negocio que normalmente era un viaje en barco o una una ruta comercial pero hoy en día las empresas que se crean o el concepto de empresa tiende a ser indefinido en caso de que no lo sea ponemos otra respecto de la administración puedes elegir que sea mediante un directorio con asistencia a un gerente general o por vía de un administrador directo si estamos en una empresa que es unipersonal yo creo que la mejor forma de administrarlo es por vía de un administrador ¿por qué? porque no requiere de la asistencia de un directorio ni de alguna otra persona sino que sería el mismo constituyente el que se hace cargo de la administración de la sociedad y cuando es una sola persona tiene todo el sentido del mundo aquí tú puedes designar la cantidad de administradores que será uno y si los designaremos dentro de los mismos estatutos que estará dentro del formulario o el producto final de la empresa en un día la remuneración de los administradores y las reglas de funcionamiento están también en los ejemplos que uno tiene disponible aquí en la sociedad se puede hacer clic sobre alguna de las reglas podrán ser remunerados con sus funciones y la cantidad será fijada en la junta de accionistas él o los administradores podrán conjuntamente delegar por escritura pública parte de su facultad de administración de la sociedad en tercero y asimismo podrá delegar sus poderes para objetos determinados especialmente ¿qué significa esto? los administradores pueden administrar directamente o pueden eventualmente mediante una junta de accionistas designar a otra persona o designar a una persona para un determinado negocio o algún punto especial y eso se puede directamente agregar cuando hablamos de directorio está siempre presente la forma de los directores por ejemplo aquí en ASECH contamos con un consejo general que normalmente se le llama directorio de 10 personas para una asociación gremial que se compone de 40.000 socios quizás una empresa que está recién partiendo que es unipersonal o que tenga dos o tres socios no necesita un dinero porque no necesita más personas haciendo lo que tres personas pueden hacer de forma eficiente y esas tres personas pueden elegir actuar de forma indistinta actuar de forma conjunta como suele pasar en la como es en la sociedad de responsabilidad limitada en donde se requiere la aprobación de todos y cada uno para hacer modificaciones o para hacer cierta gestión o nombrando un administrador o gerente general que tenga esas facultades de obrar en nombre de esas personas ¿por qué? porque le tienen confianza o porque esa es precisamente su responsabilidad no es necesario definir de inmediato la remuneración del gerente general o del administrador pero sí es necesario definir cómo se va a administrar la sociedad y en caso de elegir a esta persona sea de administrador o gerente general describir sus funciones y la forma en cómo va a administrar eso sí es necesario poner dentro de la sociedad la parte remuneratoria puede ser perfectamente acortada en una junta de accionistas posterior a la creación de la empresa en las facultades de administración tenemos un formato que es libre donde tú puedes elegir escribir todas las facultades de administración que consideres correspondientes para este administrador sea gerente general directorio o administrador como también en el costado derecho puedes tomar un listado de facultades tipo lo más usual en emprendedores es que simplemente pongan todas y cada una de las facultades descritas en este listado como ítem opcional está la comunicación de la sociedad cómo se comunica la sociedad y sus accionistas este tipo de cosas es opcional precisamente porque está pensado para un sistema en donde los accionistas y la administración de la sociedad en sí están realmente separados cómo es común en las sociedades anónimas cómo comunica o cómo cómo se establece una comunicación financiera de balance de reportes entre la administración de la sociedad y los propios accionistas también en una empresa pequeña donde hay dos accionistas probablemente arreglar esto no tiene sentido todas las sociedades sean por empresas de un día sean tradicionales que sean por acciones tienen que celebrar una junta ordinaria de accionistas esta puede ser bimensual anual semestral pero tiene que celebrarse y tiene que tener una fecha más o menos cierta en las juntas ordinarias de accionistas se ve asuntos como el balance el estado de los accionistas quién posee qué en la sociedad y para cosas como modificaciones otras constituciones otro tipo de negocio se puede convocar una junta extraordinaria de accionistas la junta ordinaria de accionistas se oficializa o se nace a la vida del derecho por vía de la publicación de un acta o la protocolización del acta de accionistas como en este mundo se celebró una junta ordinaria se levantó un acta que da cuenta de ese proceso y esa acta se lleva a la notaría para ser protocolizada así se da fe pública de que tal empresa realizó su junta ordinaria de accionistas realmente es una declaración normalmente el acta va a empezar como accionista accionista b y accionista c todos socios de la sociedad vienen a celebrar la junta ordinaria de accionistas en domicilio bla 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 tal fecha tal hora se vieron x y y z puntos y culminó a las tanto de la tarde y firman todos con su huella en caso de existir alguna investigación de parte del servicio de impuestos internos o de alguna autoridad judicial de la fiscalía nacional económica o la propia fiscalía en caso de delitos más sofisticados los antecedentes que van a ser necesarios para aprobar información respecto a la sociedad van a ser las juntas ordinaria de accionistas y si es que una sociedad no celebra su junta o no consta que se hayan celebrado probablemente va a ser un motivo de sospecha o va a ser algún aspecto a considerar dentro de la investigación incluso cuando hay un solo socio tiene que dar cuenta como junta de accionistas porque él mismo como persona natural es socio de su empresa que es una persona jurídica entonces incluso siendo una sola persona tiene que celebrar su junta ordinaria hacer una una vez al año dejar una fecha fija y hacer el trámite al día siguiente el ejemplo que tú ves dentro del sistema de empresa de un día es que la junta ordinaria se celebrará una vez al año dentro del primer cuatrimestre siguiente a la fecha del balance que tiene todo sentido porque sería una junta dedicada a revisar el balance resolución de diferencias todo el mundo tiene diferencias con él eso es un hecho inevitable de la causa en las sociedades en todas las sociedades la diferencia entre los socios por ley se deben resolver por vía de arbitraje ¿qué es el arbitraje? es un sistema alternativo de resolución de conflicto alternativo digamos a resolverlo en tribunales en donde un árbitro que es un tercero decide por los socios a él se le presenta la controversia conoce los hechos de la causa y lo resuelve precisamente como si fuera un juez los árbitros en la práctica son jueces este sistema puede tener tres tipos de arbitraje el árbitro de derecho el árbitro arbitrador y el árbitro mixto el árbitro de derecho tiene que orientar su proceso de arbitraje conforme a las reglas del derecho y en su decisión en su sentencia o en su laudo arbitral que se llama también tiene que fallar conforme a derecho conforme a las reglas del derecho el árbitro arbitrador no tiene las mismas obligaciones que el árbitro de derecho sino que puede tener otras reglas para el proceso y en su laudo arbitral o sentencia fallar conforme a equidad a principios de equidad el árbitro mixto por otro lado tomando elementos de ambos puede fijar sus propias reglas para resolver el proceso pero al momento de decidir o tener su sentencia tiene que fallar conforme a derecho cuando se habla de número de árbitros se está pensando realmente en cómo se designa al árbitro porque digamos no el árbitro es un juez que va a resolver una controversia entre socios entonces la designación del mismo o la forma en cómo se llega a quién resuelve el asunto no está clara respecto de los socios entonces se establece una lista y dentro de esa lista los socios van a tener que elegir cuál de esos árbitros o sea van a tener que poner de acuerdo cuál de esos árbitros va a tomar el conflicto también existe en los ejemplos una cláusula tipo en donde se designa el árbitro don o doña tanto root tanto en caso de que no acepte la designación recaerá en otro árbitro y así existe un sistema bastante entandarizado en la Cámara Nacional de Comercio en el centro de arbitraje y mediación en donde tienen cláusulas tipo en donde designan a un árbitro del listado que ellos manejan normalmente ese procedimiento de arbitraje no es tan accesible para pymes porque los precios y los honorarios del árbitro son muy elevados entonces a veces un conflicto entre socios que sea más o menos doméstico no tiene sentido llevarle un arbitraje porque solamente notificar de una resolución de ese arbitraje va a tomar mucho más dinero o mucho más tiempo del que toma resolver la controversia entre los dos respecto de arbitraje si es inevitable se puede utilizar la lista disponible de árbitros designada por las cortes de apreciación respectiva en lo que respecta a emprendedores el arbitraje derechamente está inaccesible porque es un procedimiento caro es un procedimiento desconocido y los socios normalmente arreglan sus disputas negociando entre ellos o por vía de una mediación en acech existe una mediación comercial un tipo de mediación comercial en donde un tercero ayuda a las partes a arreglarse mutuamente y eso es previo a un conflicto que sea judicial y bastante más expedito que verlo por vía de una arbitraje otro ítem opcional es la distribución de utilidades ¿qué es la distribución de utilidades? precisamente tal como suena dentro de cierto periodo de tiempo la sociedad va a ir ganando patrimonio va a ir ganando dinero y ese dinero que son las utilidades del negocio van a ser repartidos entre los socios la forma en cómo se reparta la periodicidad si es que se hace por vía de transferencia o si van repartiendo según fecha o según monto de utilidad se ve en esta opción no es obligatorio hacerlo de inmediato pero a veces si es recomendable si son varios socios y manejan distintos tipos de negocios el ejemplo tipo aquí en la distribución de utilidades es que sea anual de utilidades líquidas y a prorata de acuerdo a la participación social de cada accidente o sea si mi aporte en esta sociedad que tiene un capital de un millón es de 300 mil pesos voy a recibir 30 mil pesos de utilidades cuando corresponda puede ser fijado en base a procentaje pero lo importante es que siempre sea a prorata de la participación social si un accionista pone una décima parte del capital social de la empresa no tiene sentido que en las utilidades se lleve la mitad eso sería como la opción sensible pactos que acuerden los accionistas también opcional el conocido pacto de accionistas es opcional es opcional porque no es estrictamente necesario al momento de la constitución pero si es recomendable para ponerse de acuerdo en cómo van a definir las responsabilidades mutuas los accionistas si un socio se pone de acuerdo en que su responsabilidad dentro de la sociedad es conseguir clientes u otro socio se va a hacer cargo de la protección de la marca otro socio se va a hacer cargo de la administración y la finanza es bueno dejar eso reglado con derechos y responsabilidades en el pacto de accionistas y también cómo ello podría influir o no en sus acciones o en su participación el siguiente paso en el ingreso de los datos de los accionistas se va a poner el número de accionistas 22 3 2 3 3 4 La información sobre los accionistas, ponemos la información básica, nombre, root, domicilio, un email y la profesión. En la parte de abajo, veremos cuál es la calidad de este accionista o administrador. Va a ser un accionista, va a ser un gerente, va a ser un representante de servicios de impuestos internos, un director provisorio o un administrador provisorio. Director y administrador provisorio son precisamente lo que dicen. Es un director o administrador que va a durar durante cierta cantidad de tiempo o mientras no pase algo como la designación de un director o administrador definitivo. El representante ante el servicio de impuestos internos va a ser la persona que está facultada a presentar documentos o declaraciones juradas a nombre de la empresa ante el mismo servicio. Puede no ser el gerente o puede no ser un administrador, siempre que esté dentro de los estatutos. Como una nota aparte, en el caso de que sean más socios, el representante ante el servicio de impuestos internos, si varios accionistas son representantes, en caso de efectuar una declaración jurada, van a tener que presentarse conjuntamente. Y no está especificado en los estatutos que puedan actuar indistintamente. ¿Qué significa que pueden actuar indistintamente? Que pueda uno o el otro presentar declaraciones juradas ante el servicio. En este caso, si se registran como accionistas representantes ante el servicio, todos los que elijan esta opción van a tener que presentarse ante el servicio cada vez que ellos sean necesarios. Que es parecido a lo que pasa con la administración de la sociedad de responsabilidad limitada. En donde todos los socios tienen que estar de acuerdo con este cambio o con esta modificación o con esta acción. En la experiencia de usuario, un accionista o un emprendedor, claro que quiere esas facultades, pero no sabe o desconoce que tiene que compartir esas facultades con otras personas. Y que esas facultades son conjuntas, no indistintas. Por eso, en otros contratos, cuando se describe esta cláusula de administración, se incluye dentro de la cláusula que puedan actuar indistintamente. O sea, que puedan ser uno u otro, alternativamente. Normalmente el tipo de bien es dinero, pero también puede existir otro tipo de aportes de capital. Pueden ser especies muebles, digamos, escritorio, silla, algún otro tipo de mueble que no sea una bodega o un inmueble. Especies inmuebles. Sedes de uso, que son derechos sobre inmuebles, o acciones o derechos sociales de otra empresa. Junto con otro tipo de opciones. Hay muchas formas de aportar capital a una empresa, no solamente en dinero. Algunas personas incluso aportan al capital a la sociedad en forma de horas de trabajo. Como ocurre en casos en donde son más de dos socios, en donde un socio se dedica exclusivamente a la persecución de las ventas. O a hacer las gestiones necesarias para que la empresa se administre de buena forma. Entonces son horas de trabajo que se valorizan en dinero. Pero lo normal es aportar simplemente en dinero. Dentro de las acciones tenemos la serie, que ya sabemos que es única. Vamos a emitir la cantidad de acciones. Probablemente alguna representativa del capital. Que en este caso eran $100,000 pesos. Vamos a tener $10,000. Lo que tal pagado, $100,000. Lo que le voy a pagar, $0,000. $100,000. ¿Qué proceso para pagarlo? $12,000 meses. Adicción del aporte, dinero. Ahora no puedo escribirlo. Se puede agregar otro aporte o quitar el último aporte. Completa personalización de cómo se introduce un accionista y cómo se guarda esta información o cómo se quitan los aportes. Abajo hay un resumen de cómo va la cosa hasta ahora. Cuántos accionistas hay, cuál es su administración, cuál es su aporte de capital, cuál es su porcentaje. Ya pasamos al paso 3, ya que os puse todos los datos de los usos dichos. En esta parte, adjuntamos documentos. ¿Qué documentos podrían ser importantes? Certificados de nacimiento. Otro documento de propiedad. Si es que hay algún aporte de capital que sea fijo, ponte tú un auto. Certificado propiedad del auto. El registro de vehículos motorizados. Ese tipo de cosas. Lo que sí es importante, y que sale aquí en el paso 4, es que quienes tienen que suscribir a la actuación, tienen la responsabilidad de verificar que los datos ingresados en el formulario están reflejados en el estatuto de la sociedad. O sea, tiene que haber un correlato entre lo que nosotros declaramos y lo que está en el borrador. En el paso 4, que ya está más relacionado con la firma electrónica, se establecen opciones para ver si alguno de los representantes o alguno de los socios está especialmente facultado para firmar respecto del resto. Si se designó un representante, sí, no, aquí ponemos que no. Firmar un notario por todos los que aún no firman, la opción sí o no. Esto es también para simplificar el proceso en caso de que uno de los socios esté en regiones y no pueda viajar para firmar el documento. Y en caso también de que no tenga firma electrónica avanzada. A esta altura de la constitución ya estamos listos. Y lo único que queda es firmar. Y ahí la opción es mediante firma electrónica avanzada o mediante firma de notario dentro de una notaría. Que es realmente la autorización de la firma. Y con eso estaríamos listos. Después de esto, de la firma de la constitución, podemos dar por ya constituida la empresa. Solamente quedaría realizar el trámite correspondiente ante el servicio de impuestos internos. Que a pesar de que vamos a obtener nuestro RUT luego de esta constitución, el servicio de impuestos internos, como genera una persona jurídica a ser fiscalizada dentro del sistema, necesita crear un usuario para que puedan revisar precisamente su situación tributaria y también entregar la información correspondiente al servicio. El servicio de impuestos internos es un servicio distinto a lo que es el sistema de registro electrónico de empresas. Por lo tanto, no tienen cómo operativamente llegar y saber qué es lo que hace una empresa y qué es lo que no hace. Por eso es que piden ese trámite adicional.